Hola, soy Francisca, jugadora de balonmano de Porto Esconso. Me interesó jugar balonmano desde que sube que mis papás eran entrenadores de handball y empecé a jugar en el 2016 aproximadamente. Yo juego de central, en esta posición hay que pensar mucho, hay que armar como la jugada, formar espacios y ayudar mucho al equipo. Estoy orgullosa de representar al Conce, ya que mi familia es Parque Lila y además estoy feliz de representar al Conce en lo que más me gusta. Soy seleccionada chilena desde 2017, en 2018 representé a Chile en Argentina, en 2020 no fue por la pandemia y en 2021 me invitaban a jugar balonmano playa, y en 2022 en marzo lo representé a Chile, en Argentina también. En la selección aprendí harto, mejoré la técnica individual y también colectiva. Se pasa bien allá, es una experiencia agradable, uno conoce más gente y puede ser amigo por todas partes. En el Conce aprendí a no ser tan tímida como antes, he hecho grandes amistades, hemos logrado experiencias inolvidables y en los viajes también lo pasamos demasiado bien. Les invito a participar del balonmano para hombres y mujeres de todas las edades. Con fuerza, agarre el corazón, Deportes Concepción. ¡Suscríbete al canal!